Descontrolados Descontrolados Está bien, sí, sí, no sé si respeta mucho las cosas del colegio Pero tiene punch, así que va Y eso que todavía no escuchaste el hit que preparamos Ah, qué bien, ¿y cómo se llama? Es un tema que compuse hace mucho y estoy seguro que te va a gustar Miluna se llama ¿Querés escuchar los acordes? Sabés que no creo que sea necesario, Max, muchas gracias Yo te digo que le veo cara conocida, ¿eh? Sí, sí, yo también Este, este es Este es el El fantasma Bueno, entonces, si acá hay un retrato del fantasma ¿Quiere decir que acá, acá vivía el fantasma? ¿Qué? ¿Acá vivía el fantasma? ¿Qué hacen ustedes dos acá? Nos mandó Diego Para controlarlos En serio, no saben entonces el nombre de la banda No, 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 porque falta Luna Sí, eso Sí, igual yo tengo uno muy lindo ¿Ah, sí? Pero me parece que a Val no le va a gustar mucho ¿Ah, no? No, no sé por qué no me va a gustar, decime Y no sé por qué no te gustan mucho mis nombres Pero bueno, yo te lo digo Mi novio no se toca Está bueno, ¿no? Gracias, chicas, por todas estas cosas que compraron, ¿eh? De nada, bueno, ya sabes Cualquier cosa que necesites o que quieras Nos llamamos a nosotras, ¿sí? Dale Chao, nos vemos, tonto Gracias Chao, chao Me lo hacés a propósito, tonto ¿Por qué me decís eso? ¿Vos de verdad me querés? ¿O te estás vengando de mí? Yo no puedo confiar más en vos Me mentiste Me mentiste sobre cosas demasiado importantes Como para hacer que nada pasó ¿Vos no confiaste en mí? Bueno Ahora soy yo el que no confía en vos Alejo, te estás olvidando de algo importante Nosotros nos amamos Sí Mi corazón me dice que te amo Pero mi cabeza me dice que me tengo que alejar de vos Y no quiero sufrir mucho Y eso es lo que voy a hacer, Luna Yo no quiero sufrir más Lo nuestro se terminó Para siempre Para siempre ¿Por qué me decís esto? Mira, para mí no es una decisión fácil de tomar Pero siento que es lo mejor Ir en contra de lo que sentimos nunca es lo mejor ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué es lo que siento yo? Yo siento que me usaste Que desde que llegaste a este colegio lo único que hiciste fue mentirme ¿Y para qué? Para lograr tu objetivo lo conseguiste No es así, Alejo No es verdad Yo me enamoré de vos Apenas te vi Y aparte vos también me diste Te colegio haciéndote pasar por otra persona Vos también me mentiste No, es lo mismo Sí que es lo mismo ¿Por qué no? Porque yo a vos no te mentí Y no quiero hablar más de esto ¿Por qué no querés hablar más, Alejo? Dale ¡Basta! ¡Me mentiste! ¡Basta! ¡Basta! Esto se terminó No se terminó nada Mirame a los ojos y decime que no querés estar más conmigo ¡Dale! ¡Decímelo! ¡Decime que no me amás! ¡Decímelo! Perdón, chicos Alejo quería decirte algo Pero vengo más tarde Te voy a ir No Déjalo Nosotros ya terminamos No te hagas la mosquita muerta Decime ya que lo que quisiste decir con eso es indirecta ¿Qué indirecta? Vale, nada que ver No me hagas la mosquita muerta Me parece que estás interpretando malas cosas No, nada que ver Vale, decime qué te hice yo ¿Qué te hice? ¿Qué te pasa conmigo? Nada me pasa Valen, quédate tranquila Yo sé que Ivo es tu novio y no te lo pienso quitar No, yo sé que no me vas a querer quitar Bueno, por eso Eso es lo que te pasa Eso es lo que te pasa ¿Te gusta, Ivo? ¿Te gusta mi novio? ¿Le vas a tener que pensar? Bueno, bueno, bueno No, no, no Ustedes se metan Valen, me parece que estás muy nerviosa Estoy nerviosa Así estoy nerviosa Bueno, yo no te hice nada así que me voy y después hablamos No me hiciste nada, no vas a quedar así Bueno, no, no vas a quedar así Bueno, no, no, no Yo lo único que quería saber era qué nombre iba a tener la banda Mira, vives San Antonio de Areco Cuba La graduación ¿Qué te pasa, Miranda? No quiero ver ¿Te pasó algo? ¿Por please me querés contar? Por please, Miranda Por please te lo... No, no me hagas sufrir Decime qué te pasó ¿Qué tenés, Miranda? No lo soporto más ¿Qué? No soporto más ¿Qué? No soporto más ver a Toto ruido de chicas todo el tiempo No lo soporto más, mamá Hace una semana Yo era la reina Toto me seguía a todos lados Era Miranda esto Mirada, te quiero Y se ve Que ahora disfruta la compañía de Serena y Julio ¡No! Yo no lo puedo creer ¿A vos te parece? Yo no existo más Miranda desapareció Chao Fuu, Miranda Era eso ¡Qué horror! Sí, era eso Sí, qué horror ¡Horror! Qué horror Que lo pensemos, hija Mirame, pensemos A ver Pongámonos en su lugar Yo considero que Toto está en una situación bastante particular y especial ¿Eh? Y entonces cuando una persona está en una situación así Necesita ser mimado Y las personas que lo quieren Lo quieren a su vez mimar Por consiguiente El que necesita ser mimado También desea mimar Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá ¿Ya entendí ese punto de mimar? Mimó El que mima, mima Claro, que mima, mima, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mima Perfecto Pero es un pobrecito Pobrecito jovencito Pobrecito jovencito Nada, mamá Pobrecito nada Yo no le pienso poner más a la del servicio de nadie ¿Me entendés? Si él me quiere, ¿verdad? Que me venga a buscar Al hospital No voy más ¡No voy más! Muchísimas gracias Perfecto En un ratito estamos ahí, ¿eh? Bueno, bárbaro Gracias Hijita, tengo una noticia hermosa para darte ¿Qué? Le dieron el alta a Toto Ay, ¿en serio? Sí, ¿me acompañás? ¿Vamos a buscarlo? No No, prefiero quedarme acá No te enojes ¿Sí? Yo me encargo de prepararle el cuarto ¿Qué pasa, Lunita? No tengo mucha ganada de hablar, pa No, pero algo te pasa ¿Qué pasó? Está todo bien, de verdad No quiero verte triste, Luna Bueno, después hablamos, dale Dale Luna Ay, perdón, pero no tengo ganas de hablar ¿Qué? ¿Qué pasa? Venía a contarte que compuse un tema para vos Se lo mostré a los chicos y les encantó ¿Un tema para mí? Sí Max, ¿cuándo te vas a olvidar de mí? Ya tenés que entender que yo estoy enamorada de Alejo Está bien, pero no me podés pedir una cosa así, Luna Yo, yo te quiero mucho y no voy a renunciar a vos Y menos sabiendo que Alejo no te quiere Por favor, no diga más eso Que es verdad, es verdad Si Alejo te quisiera como yo te quiero No estarías jugando a dos puntos ¡No basta de llenarme la cabeza! Ya está, no sos quien para andar diciendo esas cosas Sí, sí, porque yo nunca te fallé No me fallaste Estando de novia conmigo te fuiste a vivir a Europa y me dejaste sola Pero yo nunca te dejé de quedar Hablé con mi papá Me dijo que ella me quiere ver Que quiere hablar conmigo ¿Te das cuenta? Sí, me sorprende mucho que tu papá la haya internado en un lugar así Bueno, pero si lo hizo, debe ser porque no le quedó otra Vos sabés que Renata es su preferida ¿Y ibas a ir? Y sí, a mí tampoco me quedó otra Voy a tener que hablar con las chicas de la banda, a ver si me hacen el aguante Eso no te preocupes vos Ahora lo que te tiene que importar es la salud de tu hermana Mi hermana, mi hermana Qué loco, la verdad Hace como dos años que no la veo La última vez que la vi no sabés las cosas que me dijo Por un lado es como que tengo ganas de verla De hablar con ella De tratar de recomponer las cosas Pero por otro lado te juro que tengo miedo Tengo miedo de cómo puedas llegar a reaccionar conmigo No, 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 Renata es complicada Pero no es una mala persona A mí ella me ayudó mucho a encontrar a mi mamá ¿Sabías? Sí, pero la diferencia es que a vos te ama Y a mí me odia Me odia con toda su alma Me cuesta entender que esté internada en un psiquiátrico La querés, ¿no? No Me da lástima Pero para mí Renata es algo del pasado No, claro Ahora está Luna Sí Sí, pero ella también me falló Yo pensé que finalmente había encontrado a alguien en el que podía confiar Y una vez más me equivoqué Luna tiene cosas muy lindas Pero otras bastante difíciles también Bueno, igual así somos un poco todos, ¿no? Puede ser Pero una vez que pierdo la confianza me cuesta mucho volver a creer en nadie En eso estoy de acuerdo La verdad que para mí la confianza es lo más importante ¿Y cuándo te vas a ir? En cuanto pueda Bueno, avísame y yo te llevo al aeropuerto, ¿vale? Dale No puede ser que el fantasma sea el dueño del tesoro Todavía me están temiendo las piernas del miedo ¿Qué tengo que hacer para que el fantasma... ¡Paren! ¡Paren, por favor! ¡Paren! Hablemos de a uno y hay que pensar confiada Sí Bueno, está claro que el fantasma es el guardián del tesoro Y que de ninguna manera nos va a dejar acercarnos a él Una pregunta ¿El fantasma será el rey cámparo? Porque si no, no puedo recuperar la espada Tiene que haber alguna forma de recuperar el tesoro Algún hechizo Algo que nos pueda hacer acceder a él ¿Entendés? Algo, lo que sea Bueno, el único que nos puede ayudar a descifrar este misterio es Diego Muy bueno, Che, muy bueno ¿Eh? ¿La verdad? Sí ¿De verdad gustó? Sí, mucho Bonito, ¿entonces ya puede presentar las planillas? Eh, todavía no ¿Cómo que no? ¿Por qué no? No, porque la banda de las chicas todavía no está preparada ¿Pero cómo que no está lista? No, hay como diferencias entre ellas ¿Diferencias? Sí ¿De qué tipo? Eh, ¿cómo podría decirlo? En África se dice guacamón Guacamón ¿Y qué quiere decir eso? Sí, que, digamos, cuando dos mujeres disputan al mismo hombre Ajá Bueno, si no me equivoco, lo que Diego acaba de decir es que dos mujeres están intentando disputar al mismo hombre Sí, es lo que acabo de decir, guacamón, ¿no? ¿Y se podría saber quiénes son? Eh, mirá, la verdad que no Y si lo supiera, tampoco lo diría ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? A ver, Mielito Necesitamos hablar con usted ya mismo Bueno, lo escucho Es privado Y bueno, lo sigo, permiso Vamos, bien, vamos a ver a esa misma Abrime, Gal Está ocupado, Valen Abrime, porque si no voy a tirar la puerta abajo, lo sabés Y bueno, si tenés ganas, tirala ¡Uy! Sí, Valen, ¿qué pasa? Pasa, que Gal me quiere robar a mi novio ¿Qué? Sí, lo que escuchaste, la falsa de Gal Me gusta Ivo Le gusta Ivo y me lo quiere sacar Pero, no entiendo Mirá, yo te digo una cosa, yo no pienso formar una banda con una robanobios ¡No pienso! Bueno, ¿te podés tranquilizar un minuto? ¡No, no puedo! ¿Podemos hablar bien? Sí, Carlos Perdón Perdón que interrumpa Les tengo que contar algo Eh, me voy de viaje ¿Qué? ¿Justo ahora te vas de viaje? Sí, me llamó mi papá que está Renata internada ¿Pero le pasó algo? Está internada en un psiquiátrico Valentina Necesito hablar con vos Sí, yo también necesito hablar con vos Bueno, después me cuentan qué onda Pero parece que es chau banda, ¿no? No, no Sí ¿Y qué onda vos? ¿Vas a seguir con la banda? Todo depende de cómo esté Renata, Luna Ya sabés que no lo puedo creer, ¿no? Siendo un irresponsable Te juro que pensé que me ibas a entender Me parece que tendrías que entender No No, porque estoy cansada de entender a la gente ¿Y? ¿Se fue Valen? Sí, se fueron todos ¿Qué pasa que Jero y mi hija tardan tanto? Yo dije que teníamos que ir a ayudarlos Ellos no nos dejaron Al final, este colegio se está volviendo totalmente machista Y nosotros no podemos mostrar ninguna opinión Se dieron cuenta, ninguna Es verdad Mientras los varones son los que pueden solos con todo Nosotros nos aburrimos como un hongo Ay, ¿sabés qué? A mí me preocupa que a Jero les ha pasado algo Buscar un tesoro debe ser muy complicado, ¿eh? Mirá, querida Gracias igual Pero Jero ya tiene quien se preocupe por él ¿Entendés? Y vieja también, así que ojo, ¿eh? Ah ¡Ya sé! ¿Y si vamos a cocinar algo para cuando vuelva? ¡Mí loca! A mí no me gusta la cocina, ¿eh? Bueno, entonces quédate No, 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 no ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar sola acá en el cuarto? Sí Sí Bueno, a ver A veces puedo decir siempre es insoportable No estoy de humor ¿Qué es lo que quieren? Ay, bueno, pero cambia esa carita Te traemos una muy buena noticia Adivina quién vuelve al Master School Serena, no estoy para adivinanzas ¿Qué pasa ahora? A Toto le dieron el alta ¿Y cómo saben ustedes? Porque nos lo contó él mismo Y aparte Guillermo ya lo fue a buscar Ah, bueno, entonces no entiendo por qué me vienen a contar a mí Porque sos la novia, ¿no? Y aparte porque queríamos hacer una fiesta sorpresa ¿Qué te parece? No No, 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 no y no No, no cuenten conmigo Ay, hola, Julieta, Serena, ¿cómo estás? Hola, Vicky Hola, Victoria, ¿cómo estás? Oh, me siento como si fuera mi sillón Como si fuera mi casa ¿Todo bien, Serena? ¿Carmada? Sí, todo bien ¿Todo bien? ¿Si no me volví? Queríamos preguntarte algo No Buah, sí, es un chiste, Dani Queríamos preguntarte si podíamos hacer una fiesta sorpresa para Toto Buenísimo, es una idea genial, genial de la top ten Mamá ¿Qué pasa si no hice nada? Igual habría que preguntarle al nuevo director cómo se llama, Diego B. Flores Habría que ver qué piensa él, ¿no? Sí, Diego, sí, Diego Eh, sí, pero ¿no podrías preguntarle vos por nosotras, por favor? Porque nosotros no tenemos mucho ¿Qué? No hablamos mucho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda con él? Qué bajón Ahora que no soy directora les puedo hablar así No sé si les puedo preguntar, va a ser ese favor A ver, déjamelo pensar ¿Qué me darían a cambio? Yo que lo chico ¿Qué? A ver ¿Qué? No, es una broma No, le pregunto, le pregunto y según lo que él diga les contesto Mamá ¿Qué? Pero si no hice nada Todavía ni pregunté Hacemos una cosa Yo lo llamo, veo que me contesta Y según lo que él me conteste ¿Yo qué hago? Nos decís Exactamente Ay, buenísimo Eh, Miranda ¿Estás segura que no querés participar? Porque a nosotras nos gustaría que vos participes Sí, mucho Claro, mucho, ¿no? Vale Participa ¿No? ¡La foto me partaba! ¡No! ¡La foto me partaba! ¡No! ¡La foto me partaba! ¡No! ¡La foto me partaba! ¡La foto me partaba! ¡No! ¡La foto me partaba! ¡La foto me partaba! ¡No! ¡La foto me partaba! ¡No! ¡No! ¡La foto me partaba! ¡No! 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 Pero viejo, ¿qué es este zaracatunga? Parecen los chupines Parece la tribu de los chupines No se le entiende absolutamente nada De a uno ¿Pueden hablar de a uno? Bueno, pero empiezo yo Dale Bueno Eh, pasó que viste donde está el tesoro Sí También vive el fantasma ¿Qué fantasma? Chicos, los fantasmas no existen Se equivoca, se equivoca y se equivoca Los fantasmas sí existen Nosotros ya los conocíamos dos días Me parece que están bajo mucha presión, ¿eh? O están totalmente locos ustedes No, no, no Estamos locos Nosotros no estamos locos El fantasma vive en la recámara del tesoro Y es real Yo mismo lo vi en una foto Ah, ¿sí? ¿Y de dónde lo conocías? Eh, porque vive en el sótano ¿Y el nombre? Eh, no El nombre no lo sabemos Nosotros Porque no es tan amigo, ¿viste? Nosotros decimos el fantasma Ajá Esto es bastante enigmático No sé si se dieron cuenta Es mucho más jugoso de lo que yo pensaba Mañana vamos a empezar a investigar ¿No les parece? Sí, pero usted no entra por la tubería Ustedes no se preocupen Que yo mismo me voy a ocupar de ese fantasma Ahora, por favor, me pueden dejar solo Que tengo que terminar de trabajar Me pueden dejar solo, gracias Adiós Chao Hola ¿Diego? Quería pedirte autorización Para organizar una fiesta De bienvenida para Toto Eh, sí No hay ningún problema Eh, una consulta Eh, ¿existe algún libro O algún documento Que cuente la historia del colegio? No me acuerdo Qué memoria Ah, pero Rita se encarga De la biblioteca Ella debe saber Está bien, entonces Se lo voy a preguntar a ella Muchísimas gracias, ¿eh? Vos podés creer lo que hizo Toto les avisó a ellas Que le daban el alza Y a mí no ¿Cómo son los hombres? La verdad Todos igual No saben apreciar Absolutamente nada No, bueno Yo no estoy de acuerdo No todos los hombres Somos iguales Y a veces son las mujeres Las que no saben apreciar Querida Ah, ¿vos lo decís por Luna, querido? No entiendo ¿No la extrañás a Renata? Yo con Renata Creí que tenía muchas cosas En común Y después me di cuenta Realmente como era No, pero Alejo Vos pensá Renata no es mala Solamente te quería demasiado Demasiado ¿Vos la preferís a Renata Que a Luna? No entiendo Bueno, en algunas cosas Sí Luna no es mala persona Pero, no sé No me termina de cerrar No sé qué es No logro acercarme a ella Es más, prefería que no viviera más acá Si es posible Luna es muy buena persona Y a vos te adora Eso me molesta ¿Por qué? ¿Por qué me adora tanto Esas penas me conocen Alejo no tiene sentido Y porque Porque hay gente que es así Buena A mí me da desconfianza Bueno, tal vez te quiera porque Como ella perdió a su hermana Que debe tener más o menos tu edad ahora Bueno, Alejo Yo no soy su hermana Yo no soy su hermana No quiero que me dé consejos Que esté tan pendiente de mí Todo el tiempo No quiero ¡Tocó! Gracias, chicos Qué sorpresa tan linda ¿Y Miranda? ¿Dónde está? No sé No vino Bueno, chicos Ahora es el momento más esperado No te preocupes Nosotras te vamos a ayudar Max, ¿venís de la calle? Sí, sí vengo de la calle ¿Por casualidad viste el auto Estacionado de Alejo En la puerta de la casa? No, no lo vi Pero lo vi Alejo saliendo con Lucila ¿Lucila? Bueno Aquí tiene el libro Donde va a poder Descubrir toda la historia Del Master School Tiene un poquito de polvo Aquí va a saber Toda la historia Todo lo que fue El Master School Antes de ser lo que es ahora ¿Y usted cómo llegó a este libro? ¿Usted cómo sabe todo esto? Y porque yo me lo leí De pe a pa A mí me encanta Investigar sobre la historia Saber de mis antepasados Es más Le digo una cosa Don Diego Don Diego ¿Me escuchás? Sí Yo investigué sobre mis vidas pasadas ¿En serio? Sí Para saber Qué había sido antes De ser una Cumma sabe ¿Cómo era? Cumma sabe Esa no Cumma sabe Wiki wiki Cumma sabe Wiki wiki Una hermosa mujer Que es lo que usted tiene Y su sombrero Hasta sus ojos ¿Sí? ¿Y quiere que le cuente? Sí Pero hasta diez Mire que el tiempo es tirano ¿Eh? No Diego Y tengo solamente cinco Muy buenas Sí, cinco Primero Parece ser que fui Un animal salvaje Un jabalí Un jabalí Bueno, no tiene mucho No, no, no Sí, es salvaje Es salvaje Es salvaje Bueno Después fui Una Bailarina de breakdance Eh, no Una sacerdotisa egipcia Eso Le iba a decir justamente eso Ah, por el perfil Sí Qué interesante vida, ¿eh? Realmente Sí, interesante Yo soy una mujer muy interesante Muy interesante Sí, sí Me doy cuenta Como la historia de esta escuela Sí Y es más He descubierto Sí Que esta institución Más allá del pasado que tiene En lo que a mí respecta Yo no estoy acá por la señora Victoria No, 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 no Estoy acá porque parece ser que me recomendó Un tío abuelo de mi abuelo Un tío abuelo de mi abuelo No sé Escúcheme Acá, sí Entre nosotros ¿Alguna vez Escuchó hablar de un Zungutrulu? ¿De un qué? ¿Fantasma? Ay, sí Hay que miedo De aquí Sí, sí ¿Sí? A los pequeños Sí Porque ellos saben del fantasma Que vieron un fantasma Pero para mí Lo hacen para asustarme ¿Entendés? ¿Me copias? Sí, claro Pero que los hay, los hay Usted dice que acá hay un ser de ultratumba dando vueltas Yo lo que le digo Que en este colegio Todo puede pasar Ay, tenés una bronca que no puedo más Ni yo ni se cuento Encima que la dejo estar en mi banda Cuando sé que le gusta Alejo Nos dejo plantar y se va con él Toda la tarde queriendo que dé la cara Esperándola y lo único que hace es esconderse Una rata ¿Qué es lo que es? Yo que lo dejo hace diez segundos Y ya aprovecharon para irse juntos Se ve que tenían ganas, ¿no? Es que Ivo me dice que no tiene nada que ver Pero algo me está ocultando Que de la nada Haganse la cuenta que le gusta a Ivo De la nada Luna, ¿qué vamos a hacer con la banda? No sé, ya fue la banda, ya fue No, no, ¿cómo que ya fue? ¿Y si formamos un dúo? ¿Un dúo, te parece? Claro, claro Usamos las canciones que ya tenemos para enseñar No nos podemos para esta oportunidad ¿Ya te quiero la fiesta? No sé No sé, yo la fui a llevar a Lucila al aeropuerto ¿Al aeropuerto? ¿Por qué? Porque se fue a visitarla a Renata Sí, la llamó, parece que está internada en un lugar especial Ay, qué feo, hijo, de verdad ¿Qué será, un psiquiátrico? Mirá, a mí no me dijo específicamente, pero yo entendí eso Ay, qué horror, pobrecita por plis Es buena Lucila, ¿no? Buena chica Sí, es una divina Bueno, por algo es mi amiga ¿Yo me puedo relajar y decirte lo que pienso? Espero que sí Un horror Ahora te lo voy a decir todo La verdad, yo no puedo creer Alejo con lo inteligente que vos sos Que te pusieras de novio con esa chica Renata Criada por la misma familia Era capaz de hacer cualquier cosa con tal estar con vos Loca, total ¿Cómo pudiste fijarte? Por más linda que sea, digo yo, ¿no? También que tiene unas piernas preciosas Pero, hijo Bueno, mamá, no sé No sé, yo pensaba que era distinta Y cuando me di cuenta que no era así Terminé Ay, qué suerte, mi amor Nunca más esa chica Dime ¿Quién es a esta hora? A ver ¡Oh! ¡Toto! ¡Mirá! Buenas noches ¿Quién vino? Buenas noches Buenas noches ¿Qué haces por acá? Nada Eh, voy a ver a Miranda ¿A Miranda? Bueno, eh, a ver ¿Esta? Sí, sí, para qué te ayudo ¿Vamos juntos? Ay, qué bien, ellos Gracias Ahí estamos Bueno Miranda, mirá quién te vino a visitar Dejá Yo puedo sola Bueno Bueno Yo la verdad que estoy cansado Me voy a dar un baño Y me voy a ir a acostar Eh Ah, si les parece bien Sí Si no me quedo, hablamos No, andá Es decir, el baño relaja Antes de ir a dormir ¿Estás cansado? Sí, sí Me va a venir muy bien Hasta mañana, Alejo Sí Cualquier cosita Estoy arriba Miranda 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 Toto ¿Toto? ¿Cómo llegaste? Caminando Vine porque como vos no fuiste a mi fiesta de bienvenida ¿Y para qué querías que vaya? Ya tenías que terminar tu fiestita Yo estaba de más ahí No hay nada que ver Miranda, vos sos muy especial para mí ¿Para qué viniste? Para recordarte lo que te escribí Yo te quiero Miranda Y te quiero solo a vos Y no me importa nada lo que hagan los demás Yo solo quiero estar con vos ¿Lo podés entender? ¿Querés a mi novia? Bueno, Guzmán, esto no es un consultorio terapéutico O sea que vamos cerrando la sesión Y no fui sino para mí Y se termina esto Está bien No se habla más Bueno, pero ¿está nerviosa? Porque se va a arrancar el dedo con el granillo Digo, nos dijimos un montón de cosas, Victoria ¿No se acuerda? Claro que me acuerdo Bueno, ¿y entonces? ¿Y usted no se acuerda? ¿De qué? ¿Cómo de qué? No empiece, ahora... No se acuerda de nada A ir de venir con la conversación Ah, ¿de qué se acuerda? De que nos dijimos un montón de cosas ¿Y lo que vino después, se acuerda? ¿Qué vino después? Que mintió Sinónimo de fingir Sinónimo de ocultar Está bien O sea que usted demostró al final lo falso Que resultó ser ¿Usted me está dando en serio? ¡Y sí! Pero escúcheme, de verdad que yo oculté Pero por razones honestas Justas Muy importantes para mí Pero no soy falso Además, no tengo un pelo de falso Perdóneme Bueno, ya pasó mucha agua bajo el puente Ha pasado mucho tiempo Guzmán Vamos a hacer que El agua tome su cauce normal ¿Y entonces? Que agua que no debe beber Déjelo correr ¿Y qué es? ¿Normal? Déjela beber ¿Que bebemos juntos? ¿O bebemos separados? Nunca bebimos juntos Bueno Díganmelo mirándome a los ojos Estoy atravesando una crisis muy importante, Guzmán Está bien Pero lo de la crisis Me lo puede decir mirándome a los ojos Díganme, míreme Tengo problemas Muchos problemas que resolver Que significan un montón O sea que los problemas sí los acepto Pero a mí no O sea, si yo fuese un problema ¿Qué me haces? Me marie ¿Cómo dice? Bueno, no se marie más Paremos la calecita y míreme Estoy mirando ¿Qué dice? Usted me gusta Mucho Deme otra oportunidad, Victoria Digo, si tengo que convertirme en un problema Para que me dé bolillas Bueno Seré un problema ¿Entonces todo eso que me dijiste en la química era mentira? Lo hiciste por lástima de verme así, Miranda No No, 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 no Todo eso no es así Bueno Entonces no entiendo Yo te quiero Pero No podemos estar juntos ¿Pero por qué? Porque no estoy preparada Tampoco probaste Bueno, si tenés razón Pero Lo que pasa es que yo No quiero tener novio ¿Qué te pasa, Miranda? No quiero sufrir ¿Y yo te hago sufrir? Si vos me decís que sí Yo te prometo que me doy más bolillas a nadie No Igual no, no, Toto Ah, ya sé Es lo mismo de siempre Que no soy suficiente para vos Bueno Algo de eso hay ¿Qué es eso de algo eso hay? Es eso Que no soy de tu clase Toto Yo te quiero mucho Te parece una locura Dejá, 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 Miranda Ya me quedo todo claro Acá el único tonto fui yo Toto No, dejá Toto, no te vayas Perdóname, Toto Pero yo a este lo conozco Agapito Miraflores El profesor Agapito Miraflores Fue el primer director De colegio de ciencias Creado en el año 1916 El licenciado Agapito Además de ser un eximio científico También fue un aventurero Que recorrió las selvas Africana Y amazónica Igual que yo Tratando de comprender Las tribus nativas Intercambiando con ellos Su rica cultura Dándoles a cambio Herramientas de la civilización Para mejorar Su calidad de vida Ahora entiendo Por qué los adivinos africanos Me anunciaron este lugar Yo pertenezco a este lugar Agapito Miraflores Fue mi antepasado ¡Buenos días! Desayuno espectacular Media luna Minimilada casera de naranja Que me quedo Deliciosa Chocolate cake Mamá No, mamá Me tengo que ir Sí ¿Sin desayunar Que es la comida Más importante del día? Sí, no, qué pasa No sé Me acabo de levantar Me duele un poco la cabeza A ver Qué horror No pasa nada No pasa nada Línea de fiebre Alejo médico Ya al cuarto Todos los enfermos Mamá, tengo que ir al colegio Yo te prometo que desayuno Te lo pido por please Jamón crudo Jamón crudo Por favor Prometémelo ¡Buenos días! A la princesa de mamita Desayuno espectacular Media luna Mermelada de frutilla Chocolate cake Té No No, no, no Ya no tengo hambre, mamá ¿Qué le pasa a todo el mundo En esta casa hoy? ¿Dolor de cabeza? ¿Tenés vos también? No ¿Tristiseris? Tristiseris Tristeza ¿Toto? Toto Otra vez fui mala con él, mamá Son muy cruel ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Contame Él me preguntó Si quería ser la novia ¿Y? Y le dije que no ¿Why? ¿Because por qué? Porque no Porque no, mami Tú y yo no podemos ser novios Es obvio ¿Por qué? No sé Me da como Como vergüenza Que nos vean juntos ¿Vergüenza? Sí, ma Yo sé que es feo Suena muy feo Pero Y la verdad ¿No te parece que somos Como el agua del aceite Con Toto? A ver ¿Cómo te lo explico? A mí lo que me parece Es que vos tenés miedo De mostrar lo que sentís Por un lado ya no sos chiquita Chiquitita, chiquitita Como a mí me gustaría que fuera Ya no sos tan chiquita Creciste Pero tampoco sos ¡Wow! Que grande, ¿no? Sos recontra grande No, estás como en el medio Ni chiquita ni grande Sí, entendíse ¿Eso lo entendiste? Sí, sí Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos sentís estos sentimientos Los reprimís Y te preguntarás por qué ¿No? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque tenés que asumir Una responsabilidad ¿Cuál es esa responsabilidad? Cuando uno decide Ser novia de alguien Significa que está cambiando Y que está creciendo Sí Y bueno, sí, puede ser Toto no es igual a Juanse Ya Toto lo quiere de verdad Y eso se nota Y por eso Te tirás para atrás Y lo rechazás Pero mira lo que lográs con eso Sufrir Y sufrir Y mi hermosa criatura No merece sufrir Tenés que cuidar Este corazoncito Mucho, Miranda Mucho tenés que cuidar Este corazoncito Y cuidarte vos Y cuidarte Y cuidarte mucho Bueno, bueno, mamá Ya entendí Aquí cuidarme Ya lo entendí No exageres ¿Exageré? Bastante Tostadas Un jugo de naranja exprimido Un chubur con cereales Una ensala de fruta Un licuado de banana No Un licuado de banana Sí No Pero Toto tenés que comer ¿Qué dijo el médico? ¿No escuchaste? El desayuno es la comida Más importante del día Anoche Miranda me dijo Que no soy suficiente Para ella ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso te dijo? Sí Yo pensé que había cambiado Pero no Y ya está Ya no me quedan más dudas Bueno, pero Tal vez En realidad se enojó por algo Y se descargó Diciéndote eso No O pensá que puede Poner un pretexto Ella es una niña de mamá No, yo pienso en mí Yo soy un chico Que ni siquiera sabe Quienes son sus papás ¿Cómo voy a pretender Estar con la hija De la directora De Mastery School? ¿Te das cuenta, Lunita? Yo no tengo nada Y Miranda tiene todo No lo tiene todo, Toto Si Miranda es una cosa Consentida Es porque Victoria La crió así Porque ella no quiere Que sufra Porque ¿Por qué? ¿Por algo en especial? Créeme que no te lo puedo decir Pero hay que cuidarla, Miranda No la tenemos que hacer sufrir Me podés prometer Que la vas a cuidar Que le vas a tener paciencia ¿Sabés, Lunita? Ya me cansé De tratar de entender A todo el mundo Quiero que Una vez Alguna vez nada más Ahí entrate a entender, mami Tenés razón, Totito Alejo ¿Qué? Necesito que me des La autorización Para una excavación ¿Una excavación? ¿Qué? ¿Estás buscando petróleo? No, no, no Es algo especial Yo con el tiempo Ya te lo voy a decir Lo que pasa es que Tengo que acceder por la tubería Que está un poco estrecha En realidad yo estoy con los huesos grandes Entonces tengo que acceder por otro lado ¿Acceder a dónde? A la puerta secreta ¿Una puerta secreta? Sí ¿A dónde? Bueno, yo con tiempo te lo voy a decir ¿Me das la autorización? Sí, sí, claro Pero ¿qué? ¿Vas a acabar solo? Sí, ¿por qué no? Ya lo he hecho antes Permiso Gracias Contá con Guillermo O cualquier cosa Permiso ¿Podemos hablar? Renata Viniste Viniste, hermana Viniste Noventa y cuatro Noventa y cinco Noventa y seis Noventa y siete Noventa y ocho Y dos que debía Veintinueve Veintisiete Y cuatro Catorce Dos Dos por tres Cinco Seis ¿A qué colegio van? Dos por tres Llueve Seis Si mis cálculos no me fallan El lugar debería ser Cuatro El que estamos pisando ¡Oh! ¡Oh, wow! Eh, ¿podemos acabar? Sí, el... El gapón en un par de palas No, no, ustedes no lo pueden hacer Lo tiene que hacer un adulto Puede haber un derrumbe Se puede desmoronar algo, viejo Uy, ¿y nosotros qué hacemos mientras nada? Sí, nos vamos a quedar acá como dos inútiles ¿Cómo dos inútiles? Somos un equipo Mientras yo trabajo Ustedes me ayudan Acudo ¿A quién acudo? Si necesito algún auxilio Es importante lo que tengo que hacer Bueno ¿Algo que objetar? ¿Algo que decir antes de empezar a trabajar? Eh... Sí Está buenísimo esto Sí, diga Es emocionante No, emocionante va a ser cuando encontremos la sorpresa ¿Qué sorpresa? Sí, es una sorpresa ¿Vamos a buscar la pala? Mantámonos No muevan esto No No quiero molestarlo, señor Pero quiero hablar de Miranda y Toto Mirá, Luna Si no es algo sumamente urgente Preferiría que no Me duele un poco la cabeza Y bueno Será por la trasnochada, ¿no? Perdón ¿Cómo estuvo la despedida de su amiguita? Ya está, ¿no? Cumplió su objetivo y se fue Luna, no quiero discutir La verdad que creo que tengo un poco de fiebre No... No me siento bien ¿Sabe lo que le vendría bien? Una ducha de agua fría Sobre todo para aclarar las ideas No estoy bromeando ¿Sabes qué? Mejor me parece no ir a casa A acostar en la cama Encima cobarde ¿Sabe lo que le enferma a usted, señor? No poder enfrentar esta situación Hace tanto tiempo que no nos vemos Sí, pero no fue culpa mía, Renata No, ya sé, ya sé Es por mi locura y estos celos que tengo Pero ya estoy entendiendo mejor cómo son las cosas Sí, veo Me alegro mucho, ¿sabes? No está tan mal este lugar Es lindo No, ¿viste? Encima me tratan re bien Y sé que es por un tiempo nada más Mucho verde Está re lindo el parque ¿Querés que vayamos a caminar? Bueno, dale Dale, sí Espérame acá que yo voy a guardar el libro Y te vengo a buscar, ¿sí? Séntate ahí que es mi banquito preferido No te muevas de acá No te muevas de acá No te muevas de acá Qué raro que es este hombre Es hipertenso ¿Qué está haciendo este hombre? Dale, Alejo Alejo ¿Qué está haciendo este individuo en el colegio? Que es un desastre ¿Qué está haciendo? Diego Diego, sí, mira Melinda Diego Miraflores Ah, Miraflores Eh... Un pozo ¿Un pozo? Me pidió autorización Un pozo ¿Le diste autorización? Buscando un... ¿Un qué? Un portal ¿Un portal? Es un cavernícola Yo te lo dije Es raro Este individuo es raro El maestro es con la mano de un hombre así ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué? No Me siento mal ¿Qué tenés? A ver Tengo frío Ay, hijo Los deditos Dame los deditos Tiene la punta de los dedos fríos ¿Tenés fiebre vos? ¿Tenés fiebre? Ale, ya vamos al médico Sí, dale, dale A descansar A la cama Al cuarto de los enfermos Dale Dale, rapidito A descansar A descansar Y en la cama Ahora yo te busco paños fríos Termómetro, agua Si necesita que lo ayude yo No, ¿qué vas a poder ayudar a hacer vos un portal? Si no, no podés ni levantar la pierna ¡Rosa! ¡Hemos sacado que acá! No, para allá No, para el otro lado ¡Ay, metíate tierra! ¡Hora, girá! ¡Hora, girá! ¡No, no, giré! ¡Estamos haciendo todo mal! Bueno, viejo ¿La pueden terminar? Por favor ¿Me están ayudando? ¿O están complicando mi trabajo? Me dejan a mí Creo que encontré el acceso A un túnel Así que necesito un martillo Pero tiene que ser ya Pero... ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah, ya! ¡Mirá, ya! Ahora sí, el tesoro es mío ¡Mirá, ya! ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Confundí el lugar? ¿Ahí estás? ¿Qué pasa? Lo que siento Nunca creí que podía vivir algo así Al conocerte una puerta se abrió Y todo en mi vida cambió Y casi sin darme cuenta llegó el amor Quiero abrir tu corazón Y estar allí A donde solo han llegado tus sueños Quiero darte lo mejor que tengo Lo mejor de mí Quiero abrir tu corazón Y estar allí Para saber cuáles son tus secretos Quiero darte lo mejor que tengo Lo mejor de mí Yo quiero verte feliz Yo quiero verte feliz Pero muy bien, chicos Cada vez son las mejores Buenísimo Buenísimo Muy bien Y eso que todavía no tocamos el tema de Luna, ¿no? Va a sonar espectacular No, pará, pará, Max Nosotros no queremos tocar el tema de Luna Nos parece una provocación Que es un integrante de otra banda ¿Hay algún problema? ¿Alejo se quejó? No, no, no No, no, Alejo no Nosotros Nos parece mal, nada más Pero no se tienen por qué dar cuenta Puede ser que esté hablando de la Luna De la Luna y el Sol De otra Luna Lo que pasa es que nosotros Sí nos damos cuenta Vamos a dejar las cosas en claro Si yo no toco el tema de Luna Yo no toco Pero pará, tampoco te pongas así Me pongo como me quiero poner O toco el tema de Luna O me voy de esta banda Ahora Sabes que me vuelves loca Y estás quebrando my heart Te cruzaste en mi camino Pero está bien, dale Lo bajamos el tono No, no me gusta ¿Y si hacemos otra versión? ¿Sabéis qué? A mí tampoco me gustó Como se escuchaba Te doy mi opinión Tendrías que sacar un poco más la voz Así no te quedas tan... ¿Sabes qué? Bueno, chicas, por favor No discutan No, no, es que yo no estoy discutiendo Nada más le estoy dando mi opinión Cómo me parece que estás cantando Lo opines Lo opines Bueno Eh, perdón, una pregunta Eh, ¿qué significa esto? ¿Están cantando ustedes solas? Sí Sin mí Vamos a hacer un dúo Un dúo de dos personas ¿Sí? Ah, mirá vos No, como Gal Gal, la señora Gal No aparece Desaparece de los ensayos Nunca viene Se encierra en el baño Y Lucila tampoco aparece Así que dos Está bien, está bien No se hagan problema por mí Que tampoco es el fin del mundo Yo me voy a encontrar otro Otro lugar para cantar Y seguramente me va a ir bien ¿Qué vas a formar? ¿Tu propia barna? Eh No No, no Creo que no No sé No sé Cuidado, por favor Somos familia Pero ¿desde cuándo somos familia Usted y yo? ¿Qué habla? Oiga, ¿qué hace usted acá? ¿Me quiere matar de un kumbumbu? ¿Cómo me parece así? ¿De qué kumbumbu? ¿Qué le habla? ¿Me quiere matar de un ataque en el corazón? Pero escúcheme Perdóneme, señor ¿Por qué hizo un pozo? En Chasturo todo ¿No sabe que hay una puerta Que lo trae directamente hasta acá? Bueno, no lo sabía Si no, no hubiese perdido tiempo Bueno, porque no preguntó ¿Qué busca? Un tesoro Usted no está bien de la cabeza ¿Un tesoro? ¿A dónde hay un tesoro acá? Acá, en el baúl ¿Me está cargando? No ¿Me ayuda a cargarlo? Ni loco ¿Por qué no? Escúcheme Si encontramos algo vamos mitad y mitad ¿Qué me está sobornando? No, no Es un precio justo Ayúdeme a cargarlo ¡Vamos! ¿Tiene algo para perder? Sáqueme, por favor ¡Ah! ¡Uy! ¿Se dio cuenta? ¡Quema! ¡Quema! Quiere decir que Agapito está adentro ¿A qué? Agapito ¿Qué pasa? Bueno, ahora te quedas tranquilito por acá, ¿eh? Renata Renata, está a la merienda ¿Se fue tu hermana? Renata 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 Renata, ¿qué te pasó? Renata, ¿te desmayaste? ¿Te caíste? ¿Qué te pasó, Renata? ¿Qué? Renata, ¿qué pasó? Yo no soy Renata ¿Qué? ¿Qué Renata? Yo no soy Renata Yo soy Lucila Ah Permiso ¿Hay alguien? Miranda Ay, mi amor No Lucila Lucila Lu Lucila ¿A vos te molestaría Que yo forme parte De la banda de chicos? Hace lo que quieras Con la banda Yo ya me fui ¿Cómo que te fuiste? Sí, me fui de la banda Para mí Que se equivocó En esa excavación Bueno, pero encontró El baúl Y ahora quiere saber Algo que nosotros no sabemos ¿Qué será? Ni idea, pero Diego, Diego es raro Es un tipo muy raro ¿Por qué no le investigamos Nosotros a él? En una de esas Nos enteramos quién es Ah, bueno Pero mirá quién llegó La nueva víctima de Gal Che, ¿qué onda con Galio? ¿Eso te gusta? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Se volvieron locos? ¿O acaso ustedes dos No son mis mejores amigos? O sea, me extraña Que ustedes no se den cuenta Que Valentina Es la única persona que quiero Que disfruten Mientras puedan, ¿no? Que disfruten Que disfruten ¿Por qué decís eso, Celeste? No sé Amaléjalo sin paz Ay, Fefe Solamente estoy diciendo Que disfruten Mientras puedan Nada más ¿Sabés algo? Muy pronto Te vas a enterar, Fefe Muy pronto Vos esperá, ¿eh? Mirá, me encanta Que me hayas venido a visitar Pero la verdad que No estoy en condiciones De hablar demasiado No te hagas gracioso Y escuchame bien Lo que te voy a decir Más vale que te mantengas Alejado de Luna Porque te voy a arrancar La cabeza Eh, mirá Primero no sé De qué estás hablando Tampoco sé Quién te dejó entrar a mi casa No te acerques Más ¿Por qué? ¿Qué hice? Ella vino a visitarte Y vos la confundiste con Lucila Eso hiciste ¿Listos? Sí, listos Sí Bueno La paga del rey Cámparo Va a ser nuestra, ¿saben? Sí 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 Uno Uno Dos Tres Tres Wow ¿Qué onda? ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo?